Y este es el mundo de Bafalta. ¿Me escribís la carta a los reyes magos, papá? Claro, hijo. Dame. Queridos reyes magos. Queridísimos reyes magos. ¿Qué les pedís, Guille? Todo. ¿Cómo todo? ¿Todo qué? Todo lo que tengan. Pero, Guille, ¿cómo van a traerte a ti todo lo que tengan? Deben repartirlo entre todos los niños del mundo. Puedes pedirles una o dos cosas. Pero no todo. ¿Entiendes? Entiendo. Tacha, queridos. Ja, 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 ja. ¿Qué te pasa, Susanita? Que encontré en mi casa un librito de catecismo. Y leí una oración que todo el tiempo dice. Mea culpa. Mea culpa por esto. Mea culpa por aquello. Mea culpa por lo demás allá. ¿Y? Y entonces toda la noche leyendo. Toda la noche quemándome las pestañas. Buscando a ver si hay una oración que sirva. Para echarle la culpa a otro. Pero nada. ¿Cambiar el mundo? Ja, cosas de la juventud. También yo cuando era adolescente tenía esas ideas. Y ya ve. Caramba, muchachos. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo. Después es el mundo el que lo cambia a uno. Mamá, a ti la política te importa un carajo, ¿no? No es que me importe un carajo, Mafalda. Sino que yo de política no entiendo nada. Bueno, pero si no te interesas nunca vas a entender. Sí, claro. Pero justo eso me faltaría. A mí, además de todas las tareas de la casa, encima la política. Ah, ¿y te parece bonito que mientras tú manejas bien tu casa, otros manejen tu país como les da la gana? No, pero si además de limpiar, lavar, planchar y hacer la comida... ¡La comida! Papá, ¿y a ti la poli...? No, nada. Cuando uno está en un dilema, lo mejor es pedir consejo a los amigos. Si yo fuera tú, lo que haría es... Yo en tu lugar no dejaría de... Yo que vos agarraría y cambiaría. Y al final no logré enterarme qué cuernos haría... Yo que yo en mi lugar si yo fuera yo. Doctor, hoy se habla mucho de madurez política. ¿A qué grado juzga usted que llega esa madurez en el caso de nuestro país? Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que hoy, más que nunca, estamos políticamente hablando realmente maduros. ¿Para que nos coma quién políticamente hablando? Es absurdo. ¿Por qué los chicos no podemos votar? ¡Bien dicho! Ahí está. Eso, ¿por qué? ¿Acaso nosotros no formamos también parte del país? ¡Sí, señor! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¿Acaso no somos tan ciudadanos como el que más? ¡Sí que somos! ¡Claro que sí! ¿Y tan del pueblo como cualquiera? ¡Ah, no! ¡A mí insultos no! Hoy, festival de Pluto Hoy, festival de Pluto ¿Sabías que están dando un festival del papá frita ese de Pluto? Mira que hay que ser papá fritas para dar un festival con semejante papá frita. Porque si hay un papá frita, ese papá frita es Pluto ¿A los cojines los fabrican con pollos en otoño? ¿Cómo? ¿Murió? ¿Pero cuántos años tenía? ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que al fin de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. ¡Yes! Maldita las ganas que tenía de pisarlo Pero me enferma que me estén diciendo que no haga lo que ya sé que no debo hacer ¡Maldita las ganas que tenía!